Les quiero hacer otro video de seguimiento de la plataforma Payonex para contarles cómo va el proceso de funcionamiento de los bots. Como les he contado en el canal o en la lista de reproducción de Payonex, es muy importante que se conecte en el tutorial. Aquí en el tutorial de video está todo muy bien explicado y en el blog. Sobre todo aquí en el blog podemos encontrar una información que ha resultado muy interesante y es el funcionamiento de los diferentes bots que tienen. Este es para mí el bot más importante del grid trading. Y hoy quiero mostrarles cómo va el comportamiento del portfolio y cómo poco a poco ya al trabajar con más calma y con más tiempo la plataforma vamos encontrando más funcionalidades interesantes. La forma en que se presenta el portfolio completo está muy bien hecha, sencilla, fácil de leer, fácil de interpretar. Y aquí nos muestra el comportamiento del portfolio en lo que va de los últimos 30 días, el cambio que ha tenido, los depósitos que hemos hecho, aquí están, los retiros, si llegase a dar el caso. Y lo que les quiero mostrar hoy es cómo elegir un muy buen par es la clave de todo. Vamos a ver cómo el mercado. Aquí en el mismo menú de Market podemos ver si queremos trabajar con una stablecoin como el Tether o queremos trabajar con USDC. Entonces estos son los pares que tenemos B&B contra USDC, se los súper recomiendo. Recuerden que esto no es un consejo de inversión. Cada uno de ustedes tiene que hacer su propia investigación y tomar sus propias decisiones basadas en el resultado de sus consultas. Pero por experiencia personal les cuento que B&B contra USDC es un par muy eficiente y estable. Prácticamente es un par que podemos colocar y dejarlo ahí en piloto automático trabajando juicioso porque funciona a las mil maravillas. Con B&B contra Matic es otro par que funciona muy bien. Ahorita ha bajado, pero pues eso es parte del mercado. Sabemos que el mercado nunca va a ser permanentemente alcista. Pero hoy quiero concentrarme en los dos pares que yo tengo trabajando aquí con mi bot o con mis dos bots que son ADA contra Tether y Chilin contra Ethereum. Los vemos acá. Entonces para esto me voy a apoyar de la app de TradingView para mostrarles aquí un poco mejor cómo ha sido el desempeño de Chilin contra Ethereum que está experimentando una fuerte caída. Digamos que esto se está dando desde el 17 de agosto. Yo abrí el bot como por aquí. No, miento. Sí, como el 17 de agosto lo estaba abriendo más o menos. Lleva apenas una semana. Poco menos de una semana. Si lo ponemos aquí en la temporalidad de días. Vemos que esto es lo que a mí me interesa de un par. Me interesa un par que sea sinusoidal. Sí, que suba y que baje. Porque esto es lo que le permite al bot poderle sacar mucho provecho. Y por eso escogí este par porque tiene esta particularidad. Sube, baja, sube, baja. Y se mantiene en un rango. Entonces digamos que aquí uno le puede poner rangos en los que puede operar. Digamos acá tenemos este rango que fácilmente se está cumpliendo y está en este rango. Si, vemos que ahorita ha bajado un poco pero es parte normal del ejercicio. Y cuando lo vemos hacia una semana pues sí hay una fuerte tendencia bajista. Está como contrario a todo el mercado y ya ha descendido significativamente porque cayó hasta aquí. Hasta aquí, perdón. Un 83%. Y yo lo que estoy esperando es este rebote. Por eso elegí este par. Y es cuestión de tenerle paciencia. Aquí hago una salvedad y una aclaración. Si usted invierte hoy para retirar mañana está en el lugar equivocado. El mundo cripto y el mercado cripto es un mercado de paciencia y de mediano y largo plazo. El dinero o la rentabilidad en el mercado cripto no se consigue de un día para otro, ni de una semana para otro, ni de un mes para otro. Esta es una carrera de largo aliento o como dicen en los Juegos Olímpicos es una carrera de fondo. Hay que tener resistencia, persistencia y no dejarse contaminar por movimientos como este. Ya sabemos que hay pares que tienen movimientos muy fuertes. Chai Ling ha venido experimentando algunos problemas que están trabajándolos. De hecho, el mercado de las DeFi ha tenido unos golpes muy fuertes de hacking que ya han permitido cristalizar ROS por más de 600 millones de dólares. Que eso es muy impactante. Entonces, aquí se ve todo esto reflejado. Pero definitivamente Chai Ling es una tecnología muy eficiente que tiene grandes características para seguir creciendo y seguir afinando. Obvio, es un momento coyuntural para ellos. Y aquí se ve reflejado. Pero recuerden que el dinero y la rentabilidad se produce en mercados bajistas porque podemos comprar a precios muy bajos. El Chai Ling contra Ethereum llegó a estar en 0.04. Si vamos a comprar ahorita a 0.0073, pues es muy diferente. Entonces, aquí ya le podemos sacar, si compramos ahorita acá y sube la mitad, le estamos sacando un 156%. Estamos multiplicando por 3X la inversión. Entonces, estos son los pares que para mí, Freddy Camacho, son interesantes. Cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación, su propio análisis y con base en ello tomar sus propias decisiones. Pero yo le estoy apostando a esta subida. Estoy especulando con que va a volver por lo menos a este mínimo. Aquí de hecho lo tengo resaltado 0.021. Si esa expectativa se da, estoy sacándole aproximadamente un 160% a ese par. Entonces, paciencia y perseverancia. Perdón. Vemos acá que por el contrario el par ADA contra Tether, que lo tengo aquí también, está experimentando un momento espectacular. Yo a ADA lo compré muy económico. El comienzo de este año lo compré a 50 centavos de dólar. Entonces, ha sido de mis mejores inversiones en este año. Y digamos, si usted está entrando hasta ahora, hoy en el mercado, no se preocupe que el mercado siempre tiene posibilidades para todos. Si alguien entró aquí el 20 de julio aproximadamente, y lo ha mantenido en hold, ha multiplicado casi que por 2X su inversión. Yo lo compré a 50 centavos y está en 3 por 6X. Entonces, estos son los datos que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer inversiones y tener paciencia, porque ADA también es un par que tiene la característica sinusoidal, que es imprescindible para que un bot funcione bien. Mire, que suba y que baje, sube, baja. Entonces, en las bajadas es donde yo aprovecho para comprar y acumular, porque ADA es de los pares de mi porfolio, o de las criptos mejor, de mi porfolio, que más pienso acumular, porque sé que a mediano y largo plazo es un proyecto que puede estar a la par de Ethereum y de Bitcoin, y ser inclusive más grande que Ethereum. Por todo lo que se viene ahorita, se están terminando de liberar las plataformas para los contratos inteligentes, y ya van a tener su propio Launchpad para catapultar nuevos proyectos. Entonces, esto va a explotar, Cardano va a explotar. Y vuelvo y les digo que la idea es mantenerse, no desesperarse por los cambios bruscos, y este es un ejercicio de largo plazo, mediano y largo plazo. Los que quieran ser apostadores, este puede ser un buen negocio, o un buen mercado, pero no se los recomiendo. Aquí la idea es ser inversores, y sobre todo comprar y almacenar para mantener en custodia. El hold es el que le permite a uno mantener una buena rentabilidad. Si ustedes compran aquí, por ejemplo, mira, un dólar, y lo mantienen. Esto es como cuando el Bitcoin estaba a un dólar y muy poca gente le creía. Los que compraron a un dólar, hoy están felices y dichosos de la vida. Entonces, ya volviendo aquí a Pionex, si uno entra en el Detail del bot, le está mostrando la operación, el Profit. Y en este menú de la columna derecha podemos ver más fácilmente el detalle del balance. Balance de cambio, las órdenes colocadas, podemos ver cuántas operaciones ha hecho, el número de transacciones son más de 269 para ser precisos. Si, nos está mostrando el detallado, y aquí en los parámetros está toda la parametrización, valga la redundancia, o la configuración del bot. De cómo fue creado, cuándo fue creado, el número de rejillas o grillas, cantidad invertido por grilla. Y lo mismo para Chailin, Chailin contra Ethereum, que este es un parque al cual yo le voy a tener mucha paciencia, porque lo cogí en la parte de abajo, como ustedes lo ven, lo estoy cogiendo aquí, y quiero ganar esta rentabilidad. Cuando vuelva por lo menos a la mitad, aquí. Si vuelve por lo menos aquí, a esta mitad, ya va a ser mucho más interesante, pero mi primera, mi primera, en mi primer escalón, el primer peldaño es aquí, en 0.021, que fue donde empezó el movimiento bajista el año pasado, el 14 de diciembre, y es una resistencia que se puede convertir en soporte, y hay que darle tiempo. Este máximo lo tuvo el 10 de agosto del 2020, y desde ahí Chailin ha tenido algunos problemas, pero he leído varias noticias e información sobre los cambios que están haciendo, los avances tecnológicos que le están colocando a la plataforma, las alianzas, y eso tarde o temprano va a hacer que el precio suba. Entonces, como les digo, la estrategia real de las criptos que me ha funcionado es, en estos momentos, comprar cuando está a la baja, y holdear. Holdear y dejar que vaya acumulándose, para que en los movimientos alcistas se vean los resultados. Entonces, esto es todo por hoy, voy a seguir haciendo videos, porque quiero hacer un video sobre cada uno de estos tipos de bots. Este rebalancing bot me parece muy útil, porque a veces uno quiere mantenerse en una stablecoin, digamos, se le saca una rentabilidad a un par que esté enfrentado a una stablecoin, cuando se logre dicha rentabilidad, se vende la cripto y se almacena la stablecoin, para seguir operando con otro par. Entonces, este bot de rebalanceo hace esa función. Ahí, poco a poco, les voy a ir mostrando cómo lo voy utilizando, y básicamente ese es el objetivo de este video corto, seguir mostrándoles el desempeño de Pionex. Para los que aún no se han registrado, los invito a que lo hagan con el enlace que les dejo en la caja de comentarios, para que así vayan apoyando al canal. Esta es la forma en que financiamos el canal, con los incentivos que ofrece una plataforma como Pionex, por compartir el enlace de registro, y de esta manera, así ustedes apoyan al canal, y seguimos creando contenido de valor para toda la comunidad. Esto ha sido todo por hoy. A todos ustedes, gracias por seguir el canal. Recuerden compartir, darle like, suscribirse, y compartan esta información con las personas que ustedes crean que les puede interesar, y así vamos ayudando a que más personas conozcan esta información del mundo cripto, y se puedan proteger siendo ustedes mismos sus bancos, sus billeteras, y sus custodios. Un feliz día para todos.